Esta es la historia de un sábado, de no importa qué mes, y de un hombre sentado al piano, de no importa qué viejo café. Toma el vaso y le tiemblan las manos, apestando entre humo y sudor, y se agarra su tabla de náufrago, volviendo a su eterna canción. Toca otra vez, viejo perdedor, haces que me sienta bien. Esta es la historia de noche, que su canción, perdón, sabe a derroca y a miel. Cada vez que el espejo en la pared, le devuelve más joven la piel, se le encienden los ojos y su niñez, viene a tocar junto a él. Pero siempre hay borrachos con babas, que le recuerdan quién fue, el más joven maestro al piano, vencido por una mujer. Ella siempre temió echar raíces, que pudieran sus alas cortar, y en las jaulas metidas, la vida se le iba, y quiso sus fuerzas probar. No lamenta que dé malos pasos, aunque nunca desea su mal, pero a ratos con furia, golpea el piano, y hay algunos que le han visto llorar. Toca otra vez, viejo perdedor, haces que me sienta bien. Es tan triste la noche, que tu canción, sabe a derroca y a miel. El micrófono huele a cerveza, y el calor se podría tocar. Solitarios oscuros, buscando pareja, apurándose un sábado más. Hay un hombre aferrado a un piano, la emoción empapada en alcohol, y una voz que le dice, pareces cansado, y aún no ha salido ni el sol. La, 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 la. Toca otra vez, viejo perdedor, haces que me sienta bien. Es tan triste la noche, que tu canción, sabe a derroca y a miel.